Buenos días, estimados lectores y lectoras de Laboroteca.com. Soy una asesorzona, abogado laboralista, y la consulta que me han hecho hoy es cómo averiguar el salario que corresponde a un trabajador según el convenio colectivo que se aplique a su empresa. Pues bien, por razones obvias, lo primero que tenemos que localizar es el convenio colectivo que se aplique a su empresa dependiendo de la actividad económica o sector en la que esté integrada. Para ello debemos, en primer lugar, consultar el contrato de trabajo, porque algunos contratos de trabajo ya plasman cuál es el convenio colectivo aplicable. No obstante, también es posible que en el contrato de trabajo no se especifique el convenio colectivo aplicable, en cuyo caso deberemos hacer un ejercicio de búsqueda de este convenio colectivo. Debemos tener en cuenta que existe una jerarquía de aplicación de convenios colectivos. En primer lugar, se aplica prioritariamente el convenio colectivo de empresas, y es que existe. Hay empresas que tienen su convenio colectivo propio, negociado con los representantes de los trabajadores, y este convenio colectivo de empresas aplica con prioridad sobre cualquier convenio colectivo sectorial de nivel provincial, autonómico o estatal. Si no existe convenio colectivo de empresa, sí que nos vamos ya a los convenios colectivos sectoriales, a nivel provincial, a nivel autonómico o a nivel estatal. En primer lugar, buscaremos si existe un convenio colectivo a nivel provincial, como por ejemplo el convenio colectivo provincial para el sector de la hostelería en Almería o el convenio colectivo del sector del metal en la provincia de Castellón. Si no existe un convenio provincial, pasaremos a los convenios a nivel autonómico, por ejemplo, el convenio colectivo para el sector de azulejos y pavimentos de la comunidad valenciana. Y, finalmente, si no existe un convenio colectivo a nivel autonómico, nos vamos a los convenios colectivos de nivel estatal, como por ejemplo el convenio colectivo estatal para el sector de la industria química o el convenio colectivo estatal para el sector de las autoscuegas, por citar algunos ejemplos. Una vez tengamos localizado el convenio colectivo aplicable, dentro del mismo encontraremos las tablas salariales, que son una escala de salarios que se aplican a los trabajadores de las empresas a las que afecta el convenio colectivo, dependiendo de su grupo profesional o categoría profesional. Algunos convenios colectivos regulan las tablas salariales por grupos profesionales, dentro de cada grupo profesional se encardinan las distintas categorías profesionales, y otros convenios colectivos regulan las tablas salariales directamente según la categoría profesional del trabajador. Por ejemplo, un nivel salarial para peón, otro nivel salarial para auxiliar administrativo, otro nivel salarial para oficial de primera, oficial de segunda, jefe de almacén, jefe del área de ventas, etc. Entonces, dependiendo de la categoría profesional del trabajador, nos fijaremos en el nivel salarial que se regula en la tabla salarial del convenio colectivo, y con ello ya tendremos determinado el salario base por debajo del cual no se puede retribuir al trabajador. Aparte del salario que se regula en las tablas salariales, el convenio colectivo también puede contemplar algunos complementos salariales, como por ejemplo, el plus antigüedad, para trabajadores que acumulen determinada antigüedad en la empresa, o el plus idiomas, para trabajadores que, para el desarrollo de sus cometidos habituales, tengan que utilizar un segundo idioma, como el francés o el inglés. El plus nocturnidad, para trabajadores que trabajan por la noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, el plus de penosidad, toxicidad o peligrosidad para trabajadores que trabajan bajo estas circunstancias, etc. En estos casos, debemos fijarnos en el convenio colectivo cuáles son los requisitos que se exigen para cobrar estos complementos y las cantidades que deben cobrarse por cada uno de estos complementos salariales. Y adicionaremos al salario de las tablas salariales la cantidad que corresponda según el complemento que tenga derecho a cobrar el trabajador. Y bien, sumando el nivel salarial de las tablas salariales más los complementos salariales, obtendremos el salario que debe cobrar el trabajador según el convenio colectivo aplicable a su empresa. No obstante, en algunos casos puede que existan algunas circunstancias que deban valorarse individualmente, pues por ejemplo, cuando el trabajador ha acordado con su empresa una mejora voluntaria, entonces el salario está por encima en el convenio colectivo y tiene derecho a mantener este salario como una condición más beneficiosa del convenio colectivo, etc. En estos casos, como digo, hay que valorar las circunstancias individualmente, para lo cual, si tenéis necesidad, os invito a que planteéis vuestro caso concreto a través del buzón de consultas. Y con esto me despido de vosotros, os deseo una feliz tarde y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!